Es un orgullo de Sinaloa, la música, la tradición, la comida, y que todo eso sirva como una herramienta para ayudar y para beneficiar a familias de escasos recursos o en una situación de vulnerabilidad, pues qué mejor. Esa es la idea, cómo capitalizar, cómo ser creíble, cómo ser transparente, cómo rendirle cuentas a quien está aportando al proyecto, pues en eso nosotros en Fundación nos especializamos. Fundación nos especializamos.